Muy buen día amigos del portal, inició la jornada 2 del mejor torneo de Europa a nivel de clubes. Segunda jornada de la UEFA Champions League. Barcelona con dificultades derrotó 1-0 al Celtic de Escocia sin Lionel Messi. Arsenal vence 2-0 al Napoli y Chelsea goleó en su visita al Estaba Bucarest. El coreback de los Jets de Nueva York, Mark Sánchez, se perderá el resto de la temporada de la NFL, debido a que se someterá a una cirugía por el desgarre de su hombro. El inglés David Beckham está cerca de adquirir una franquicia de la MLS, la cual tendría sede en la ciudad de Miami. El mejor jugador de la NBA de todos los tiempos, Michael Jordan, declaró que hubiese vencido a LeBron James en un mano a mano cuando estaba en su mejor momento. En mi punto de vista, no existe otro jugador que supera a Michael Jordan en la NBA. Mi nombre es Josafat González y te espero mañana con lo mejor de los deportes a través del Portal Deportivo. ¡Suscríbete al canal!